para formar las tapas de nuestras hamburguesas lo que vendría siendo nuestro pan vamos a usar plátano macho al menos así se conoce aquí en méxico sé que en otros países se le conoce como petacón plátano maduro y desconozco si hay otros nombres es uno de los plátanos más grandes que tenemos al menos aquí en el país para esta receta lo ideal sería que usáramos plátanos machos verdes sin embargo yo no puede conseguir verde esto es lo menos maduro que lo conseguí lo que voy a hacer es quitarle la cáscara voy a partir de forma diagonal en rebanadas de alrededor de centímetro y medio a dos centímetros enseguida pondremos una sartén con suficiente aceite para hacer una fritura profunda necesitamos que esté a fuego medio alto allí vamos a agregar los trozos de plátano luego de alrededor de cinco minutos le vamos a dar la vuelta para que tomen un color parejito y ya de este otro lado nada más los vamos a dejar por tres minutos más cuando luzcan de este color vamos a retirar escurrimos el exceso de aceite y pasamos a un recipiente con papel absorbente de forma inmediata aprovechando que los plátanos están aún tibios vamos a colocar unas dos rebanadas de plátano quiero que notes que tengo aquí en la base una bolsa de plástico no tiene que ser resellable yo estoy usando esta porque es la que tengo a la mano encima le pones otro plástico y luego ya sea con un plato o con un vaso haces presión le voy a tratar de dar forma redonda voy a retirar el plástico con una espátula lo voy a tomar y de nueva cuenta voy a llevar al aceite esto es para que tome firmeza luego de alrededor de tres minutos vamos a retirar nuestras tapas escurrimos el exceso de aceite y pasamos a una superficie con papel absorbente y cuando hayamos retirado el exceso de aceite pero que las tapas aún estén tibias vamos a salpimentar y reservamos enseguida para preparar la carne para nuestras hamburguesas vamos a seguir una receta pues en realidad muy básica pero siéntete con la libertad de hacer la versión que tú quieras yo voy a usar 500 gramos de carne molida estoy usando la mitad de res y la mitad de cerdo allí le agrego media taza de cebolla picada un cuarto de taza de perejil picado un huevo un cuarto de cucharadita de ajo en polvo o bien un ajo entero picado finamente media cucharadita de sal una cucharadita de salsa de soya esta que estoy usando viene bastante espesa me gusta mucho porque se impregna muy bien a la carne la conseguí en el supermercado se llama la gaya y lo que tiene de especial es que tiene un toquecito de chiltepín sea un toquecito picante no es que tenga que ser de ésta ustedes pueden omitir el ingrediente o usar otra marca pero bueno ahí les dejo el dato porque la verdad es que me ha gustado bastante el producto vamos ahora sí a mezclar estos ingredientes hay quienes le agregan verduras y tomate mostaza me gustaría saber si me puedes compartir cuál es tu secretito para la carne de hamburguesa en el área de comentarios y así entre todos aprendemos y una vez que ya están integrados estos ingredientes lo que hago es agregar pan molido le voy agregando de a poquito y ya voy mezclando para ver cómo me queda la consistencia la idea es que absorba un poco la humedad del resto de los ingredientes y esto me permita formar las hamburguesas o las carnes pues para las hamburguesas y antes de que se me olvide también le agrego un poco de pimienta negra molida lo que hago enseguida es poner un comal a fuego medio alto le agregó un poco de aceite le damos forma a nuestra carne y la colocamos en el comal recuerda que las tapas de plátano que hicimos no son muy grandes entonces no quiero que la carne quede así como que sobrada luego de alrededor de tres minutos le damos la vuelta para que se cocinen por el otro lado y aquí ya está tu elección si quieres dejar bien cocido término medio tres cuartos claro que si quieres una cocción que no sea tan intensa lo recomendable es que no estés usando carne de cerdo sino únicamente de res y ya cuando estén justo como a ti te gusta las vamos a retirar escurrimos el exceso de aceite y pasamos a una superficie con papel absorbente vamos ahora sí a armar nuestra hamburguesa pondremos primero una rebanadita de plátano que viene siendo una de las tapas enseguida un poco de mayonesa o el aderezo de tu preferencia una jugosa carne de hamburguesa lechuga jitomate cebolla algunas rebanadas de aguacate salsa catsup que en esta ocasión estoy usando también otra que me encontré en el súper que la verdad me ha gustado muchísimo se las he mostrado ya en las historias de instagram y lo que me llamó la atención es este nombre de pikatsu que es una salsa catsup con un toquecito de habanero muy sutil que la verdad está súper equilibrada creo según recuerdo que la tienen en chedra with y no sé si en soriana está en el área de mariscos así que si por ahí la ven súper recomendada también mostaza al gusto un toquecito extra de pimienta y enseguida la tapa y al igual que cualquier hamburguesa podemos disfrutar acompañando de alguna ensalada papas fritas o así simple con un sabor exquisito la verdad es que el plátano le va perfecto y bueno ahora sí estamos llegando a la parte final de este vídeo pero antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces a que activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que tengamos una receta nueva ahora sí por mi parte ha sido todo como siempre muchísimas gracias por haberme acompañado y no me resta más que invitarte a que nos veamos en el próximo vídeo hasta luego